Rayo 3, Atleti 2, 4 de diciembre del 77, jornada 12. El Atleti se adelanta con dos goles. Ese es Dani, que controla la pelota, pero quien va a marcar en el 19 es Carlos, delantero centro del Atleti, luego doctor en la selección española, con las selecciones inferiores. Mal se le ponían las cosas al Rayo Vallecano. Bueno, la cámara de cine lo ha pillado mordido, es el minuto 35, ese es el gol de Dani. 0-2 para el Atleti, pero ahí está Rial, después de que a Erivar se le escapa el balón, queda en el área pequeña y Rial, un jugador que llegó del Castilla y Salamanca, marcaba en el 47. Y atención porque en el 68, ese disparo desde lejos se le escapa otra vez a Erivar y González, muy atento, consigue el otro gol para el Rayo Vallecano. González en el 68.